Y, o aquellos que dice, está mal. Y eso es básicamente lo que quería trabajar con eso. Aunque obviamente para evitar problemas con la metodología universal de las matemáticas, lo que hice fue básico, que fue especificar cuál era X y cuál es Y. Porque básicamente lo que yo entiendo por intersección de ejes es el concepto por definición de la intersección. Para no dar confusiones abstractas, por cierto. Pues básicamente eso es lo que trabajé. Tampoco quiero dar la respuesta por aquí, pero sería más o menos eso. Ok, pero sí, las intersecciónes con los ejes son intersecciónes con los ejes y no hay más. ¿Sí? No hay ambigüedades. Ya chequeé tu correo. Ok, voy a leer ahorita un poco lo que me comentas. Sin embargo, no me van a mandar a mi correo la tarea, sino que ahorita, mientras que tenemos la clase y un poco la retroalimentación, voy a habilitar el espacio para que ustedes puedan subir su tarea. Hoy antes de las 3. ¿Está bien? Profe, profe, esto que hicimos tenía que subir, ¿verdad? ¿Mande? Estos 3 ejercicios que hicimos, ¿te vas a subir? Sí, sí. De hecho, chicos, a ver, a ver, permítame. Profe, ¿cómo vas? A ver, permítame, porque no escuchas. ¿Qué pasó? Profe, es que lo que pasa es que yo tengo un pequeño problema. Solo por esta semana es que el Classroom se conecta directo a mi Drive, pero mi Drive ahorita está fallando. Entonces, lo estoy arreglando porque no puedo, en realidad no puedo entrar, se me olvidó la compañía. Y me está fallando mucho. Entonces, ¿será que le puede enviar solo esta tarea por correo y ya la próxima semana que arregle todo, como subirla por clase? ¿O tiene que ser a fuerza el directo? A ver, Daniel, otra vez, porque no te escuché. Estaba configurando mis audífonos. Es que lo que pasa es que tengo un problema con mi Drive y pues el Classroom se sube directo del Drive. Entonces, ¿será que nada más por esta tarea la puede enviar a su correo y ya las demás cuando arregle el problema de mi Drive las subo? O sea, solo esta tarea, ¿será que se la puede enviar a su correo? Ok, está bien. Está bien, gracias. Ok, muy bien. Permítame, estoy configurando el... Muy bien, muy bien. Ya está, ya está el espacio donde van a subir el archivo. Edilberto, ya vi que me lo mandaste, pero por favor, vuélvelo a subir acá a Classroom para que haya un orden en la subida de tareas. ¿Vale? Sí, no se preocupe. Y por cierto, me intenté usar el escáner, pero no sé a qué se refiere con esto de que podemos virtualizarlo. O sea, intenté ponerlo, pero básicamente es como si fuese un filtro feo de Instagram. No sé si me explico. Obviamente no sé a qué se refiero con qué puedo digitalizarlo. Porque es que no es que sea feo, es que es como un escáner, ¿sí? Solamente lo configuras. Ahorita no recuerdo bien los pasos, pero le das en la foto y ahí te salen los filtros en aclarado bajo o aclarado alto, ¿sí? Yo solamente quiero que salgan tus letras, el procedimiento y el ejercicio. ¿Sí? No me importa lo demás. Que resalte eso. ¿Vale? Muy bien. Entonces, como ayer les marqué ya la actividad diagnóstica, lo que vamos a hacer el día de hoy es que quiero retroalimentar esos tres ejercicios para que después, si nos da tiempo, pues ya empecemos con los temas. ¿Vale? No, de hecho, a ver. De hecho, no les he presentado la materia, ¿verdad? No, no. No, ayer solo nos presentamos. Sí, cierto. Ok, entonces les voy a presentar una presentación de PowerPoint en donde, pues, van a estar todos los datos de la materia. Como comentaron, el día de ayer solamente nos presentamos, vimos cómo vamos a trabajar con Classroom y esta presentación, esta actividad de presentación me pareció necesaria, dado de que, como les comenté ayer, solamente conozco a tres personitas de por acá. Sí, solamente a Emilio, a Marcelino y a Edo. Solamente a ellos tres creo que les he dado clase. Y, pues, necesitaba saber sus nombres, necesitaba asociarlos con una cara, ¿vale? Algunos sí los he visto por el pasillo, pero pues no sé sus nombres. Muy bien. Entonces, el día de hoy, ahora sí, les voy a presentar lo que viene siendo ya la asignatura. Como sabemos, la asignatura se llama Modelación Matemáticas 2. Es una continuación del semestre pasado, Modelación Matemáticas 1, ya que vamos a retomar bastantes conceptos de ese semestre y vamos a seguir viendo, estudiando lo que son las funciones. Vamos a alargar nuestro conocimiento sobre las funciones. Vamos a ver unas tres nuevas funciones, ¿sí? Y sus aplicaciones. Ya están en quinto semestre, chicos. Por lo tanto, aquí espero dos cosas. Responsabilidad y madurez emocional. Responsabilidad en cuanto a la entrega de sus tareas, la asistencia de sus clases, ¿sí? Y la manera, obviamente, en que hace sus tareas. Y madurez emocional en tanto al respeto para sus compañeros, respeto hacia ustedes, respeto a mí como maestro. Madurez emocional igual en cuanto a que espero mucho que sean autodidactas, ¿sí? Porque al no estar en un contacto directo, directo, pues ustedes a veces van a tener que resolver sus problemas, obviamente, problemas académicos y dudas académicas por sí solos, ¿sí? Hay que desarrollar esa parte autodidacta, reflexiva, esa parte de investigación propia de ustedes, ¿sale? Muy bien. Y quisiera comenzar con una frase, con un proverbio chino muy conocido, que dice, aquel que pregunta es tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta permanece tonto toda la vida. Entonces, acá lo que les estoy diciendo es que pregunten, chicos. No se queden con las dudas, ¿sí? Es importante. Pregunten sobre cualquier cosa. Entonces, si ustedes lo ven tontos, a lo mejor para los demás no es tonto, a lo mejor tienen la misma duda que ustedes, y pues ahí estamos teniendo un obstáculo, ¿sale? Arturo, ¿eres nuevo? ¿Eres de nuevo ingreso? No estuviste ayer, ¿verdad? No. Ok, en un momento voy a subir la grabación de la sesión uno, donde tuvimos algunos reglamentos. Entre ellos es que no podemos usar color gorra cuando tomamos las clases. Al final están en la escuela, ¿sí? Nada de gorras, nada de lentes. Muy bien. Ok, seguimos entonces. ¿Qué les voy a presentar de la materia, de la asignatura? Cuatro aspectos importantes. Los datos generales, la competencia de la asignatura, los contenidos que vamos a estudiar y la evaluación. Es decir, cómo yo voy a saber qué tanto están aprendiendo y cómo ustedes van a obtener los puntajes para poder acreditar la asignatura, ¿sale? Primer aspecto son los datos generales. Como ya dijimos, el nombre de la materia es modelación matemáticas 2. Si en algún momento se llega a quitar la presentación, por favor, díganmelo, ¿sale? Porque eso sucede bastante. Modelación matemáticas 2 es de tipo obligatoria. Es una materia obligatoria debido a que, pues, todos los que están llevando la preparatoria para poder acreditar, para poder tener su certificado, deben de acreditar esta materia. Sí, no importa si van a médico, no importa si van a derecho. Es importante que ustedes acrediten esta asignatura. Es de modalidad mixta. Sabemos que el MEFI considera una modalidad mixta, pero, pues, por las circunstancias, va a ser totalmente no presenciales. Sí van a ser en línea las sesiones. Están en quinto semestre ya. Tienen una duración de 64 horas, de las cuales las 64 van a ser no presenciales, al menos que las autoridades ya nos permitan regresar a los salones, a nuestras aulas. Pues, ahí ya van a haber horas presenciales. Créditos son cuatro. Aquí, en los créditos, siempre les hago la sugerencia a los chicos de terceros, sobre todo, que tengan cuidado con sus optativas, porque muchas veces ha pasado que el número de créditos de optativas no es suficiente para obtener su certificado, ¿ok? Sobre todo en optativas. Y requisitos académicos, pues, es no indispensable, pero sí recomendable, muy recomendable, que hayan acreditado la asignatura de modelación matemática. Por lo que les acabo de comentar, porque son conceptos, lo que vamos a ver ahora son conceptos que ya vimos. Vamos a retomar esos conceptos. Aquí alguien, sé que están, todos son de matemáticas. Aquí alguien no acreditó moderación matemática 1, aunque ya la haya pasado en acompañamiento. ¿Alguien no la acreditó? ¿Alguien la reprobó en curso regular? ¿Regular? ¿Todos pasaron? Muy bien, perfecto. Seguimos entonces. Competencia de la asignatura. Esta competencia a desarrollar en la asignatura es aquello que ustedes deben saber hacer cuando hayan acreditado la materia. Y lo que deben de saber hacer es resolver problemas de las ciencias naturales y sociales modelados con funciones trascendentes, considerando la pertinencia del uso de las TICs. Es decir, que las funciones trascendentes, ahorita vamos a ver cuáles son, las vamos a aplicar en la modelación de problemas de diversos campos para darle solución a ese problema. O en dado caso, para predecir algo, algún acontecimiento a futuro. ¿Sí? Ahorita van a ver que estas funciones trascendentes, sobre todo una en especial, pues es importante hoy en día debido a la pandemia que estamos viviendo. Muy bien, ¿cuáles son los contenidos para que ustedes desarrollen esta competencia? Muy bien, los contenidos se van a dividir en dos partes. La primera unidad y la segunda unidad. En la primera unidad, que es la de series y sucesiones, la vamos a estudiar en el primer corte. Y obviamente la segunda unidad en el segundo corte. ¿Vale? La primera unidad, series y sucesiones. Bueno, este concepto de sucesiones es relativamente sencillo, ya que si yo ahorita me pregunto a ustedes qué es una sucesión, pues yo creo que algunos me van a poder comentar sus ideas, ¿sí? Porque es un concepto relativamente, no cotidiano, pero ya lo hemos escuchado, ¿no? Bueno, entonces, esta idea de sucesión está muy ligada a lo que es la sucesión en matemáticas. ¿Vale? Eso lo vamos a ver qué es sucesión en matemáticas, ¿sí? Bueno, de estas sucesiones vamos a ver tres sucesiones especiales, ya que tienen una característica especial cada una de ellas, que son progresión aritmética, progresión geométrica, progresión armónica. Quizás algunos ya la vieron en secundaria y lo recuerden, pero vamos a ver más allá, vamos a ver un poco más de esos contenidos. De igual manera, de estas tres progresiones vamos a tratar de aplicarlas en problemas de la vida cotidiana. Sí, vamos a resolver problemas aplicando los conocimientos de las progresiones, de la progresión aritmética, la geométrica y la armónica. La segunda unidad se llama funciones trascendentales exponencial, logarítmica, trigonométricas, seno, coseno, ¿sí? Entonces, ya sabemos qué es función. Eso ya lo deben de saber. Ahora, y además, el semestre pasado vieron dos tipos de funciones, o espero que hayan visto dos tipos de funciones, que son la función lineal y la función cuadrática. Quizás vieron un poco más, a lo mejor la función por partes, a lo mejor la función constante, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a ver estas tres. La exponencial, chicos, es la que les digo que toma un poco de importancia en nuestros días, ya que la forma en que cómo van creciendo el número de casos de infectados por COVID, ¿sí? Se distribuye de manera exponencial en muchos países. Así nada más. ¿Qué quiere decir que se distribuye de manera exponencial? Que va creciendo de manera muy, muy grande, ¿sí? Sobre todo los primeros días de la pandemia. Decimos, o muchos científicos dicen que el número de casos creció de manera exponencial durante los primeros días. Vamos a ver qué significa eso. También vamos a ver, pues, lo que les digo, función logarítmica. Vamos a ver lo que son logaritmos. A lo mejor no lo han visto. ¿Llevaron un tópico de álgebra avanzada ustedes? ¿O a álgebra avanzada? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Ya vieron lo que? ¿Vieron ecuación logarítmica? Sí, era una expectativa, de hecho. Entonces, ya saben lo que es un logaritmo. ¿Alguien que me diga qué es un logaritmo? ¿Qué es un logaritmo, entonces? Es una forma de expresar una operación. ¿Cómo era? Es una forma de expresar una unidad exponencial. Un exponente, ok. Sí, tiene que ver mucho con los exponenciales. Así es. Muy bien, entonces, el logaritmo prácticamente es cuál es el número al que hay que elevar la base para que nos dé el argumento del logaritmo. Por ejemplo, logaritmo base 10 de 100. Logaritmo base 10 de 100 es, ¿a cuánto yo tengo que elevar la base 10 para que me dé 100? Bueno, pues es 2. ¿Por qué 10 a la 2? Así es. Entonces, logaritmo base 10 de 100 es igual a 2. ¿Sale? Bueno, entonces, pues yo creo que en este grupo no va a haber tanto problema en explicar lo que es este logaritmo. Vamos a entrar directamente a lo que es función logarítmica. Y ya la última función que vamos a ver, pues son las trigonométricas. También llevaron trigonometría y geometría analítica avanzada. No puedo decir, me equivoco. Pero sí, les creo que la mitad es la mitad. Bueno, pero sí llevaron pues la representación matemática y sus aplicaciones. Ahí vimos, ahí vieron funciones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, sus inversas, bueno, sus recíprocas, más bien, que son coseno, bueno, sí, coseno. No, la recíproca de seno es secante, cosecante y cotangente. ¿Vale? Entonces, creo que en esta asignatura solamente vamos a ver la de la función seno y la función coseno. ¿Sale? Muy bien, ¿de qué vamos a ver de estos tres? Vamos a ver su dominio. Hay que recordar que es dominio. Vamos a ver qué es su rango, cómo sacar su rango, su gráfica y otros elementos propios de la función. Por ejemplo, de la exponencial, pues tenemos base, de la logarítmica también tenemos base de logaritmo. Y de la trigonométrica, pues tenemos lo que es el periodo de una función trigonométrica, tenemos el argumento de una función trigonométrica. ¿Vale? Y ya para finalizar, pues vamos a aplicar estas funciones para darles solución a problemas de la vida cotidiana. ¿Qué tipo de problemas o en qué campos podemos utilizarlas? En cualquiera que ustedes mediten. Economía, biología, química, ingeniería, derecho, medicina, farmacéutica, todo. ¿Sí? Las matemáticas tienen en cualquier ciencia tienen aplicación. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda, maestro. Con esto de otros elementos propios de la función, ¿el estudio de la frecuencia y de la amplitud entra? Sí, de la amplitud. Ok. Bueno, es que más bien frecuencia, pues ya entra lo que es ondas, ¿no? Son las ondas. Ok, las ondas, pues son ondas senoidales, hay ondas de ese tipo. Pero, sí, también puede entrar. Pero sobre todo lo que les digo, periodo que también tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con la amplitud y el argumento. Ok, y mi última duda, maestro. Con esto de las sucesiones se me viene a la mente la notación sigma. Y por lo que veo, creo que lo vamos a ver por aplicación el concepto de función. Entonces ya me queda un poco más claro. Sí, sí. Notación sigma lo vamos a ver en series. Series y sucesiones. Y es como el cuarto tema por ahí. Y lo vamos a ver, notación sigma. Ok, seguimos entonces. Evaluación, chicos. ¿Cómo pasó? El diagnóstico que marcó, ¿se lo tenemos que mandar ya ahorita o cómo? No, acá ya hay un apartado en Classroom. ¿Ahí? No sé. Que lo van a subir antes de las tres. De las tres. Ah, ok. En Classroom, así como les comenté el de ayer. A ver, hace un rolo van a subir. ¿Sale? Gracias. ¿Estás, Eduardo? Algo así. ¿No tuviste clase a primeras horas? Sí. Marcelino, ¿cómo pasó? Gracias. Bueno, de lo que mencionó, Eduardo, sobre la tarea. Bueno, en el segundo ejercicio, bueno, creo que es un X. Y no tiene ningún signo, no sé a qué se refiere, pues me confundí en eso. Ok, ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a checar. Muy bien, entonces, evaluación. ¿Cómo van a estar divididos los puntos? Como ya sabemos, hay dos tipos de evaluaciones en México. La evaluación de proceso y la evaluación de producto. La evaluación de proceso, pues son los puntos que se reparten en los cortes, en los dos cortes que ya sabemos o conocemos. Los dos cortes juntos van a valer 65 puntos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se reparten el primer corte y el segundo corte. Y la evaluación del producto, que son los productos finales, van a valer 35 puntos. ¿Sí? 65 para los cortes, 35 para los productos finales. ¿Cómo se reparten los 65 puntos entre ambos cortes? Bueno, el primer corte va a valer 30 puntos, de los cuales las hadas, las actividades de aprendizaje, valen 23 puntos y la prueba de desempeño va a valer 7 puntos. Es decir, va a haber una prueba de desempeño para el primer corte, de los temas del primer corte, obviamente, para que lo consideren. Va a haber una prueba de desempeño en donde nos vamos a conectar y ustedes se van a conectar a la plataforma y yo los voy a ver solucionar esa prueba de desempeño. Ok, 23 y 7 hacen 30 puntos para que ustedes digan que aprueban este primer corte, deben de obtener 21 puntos. 21 de 30, sacando 21 están obteniendo un 70% del primer corte. El segundo corte, como ya ven acá, va a valer 35 puntos. Las hadas van a valer 28 puntos y las pruebas de desempeño van a valer 7 puntos. Por la prueba de desempeño en el segundo corte. Y sacando 25, pues pueden decir que aprobaron ese corte con un 70%, ¿sí? De pasadas. Son los puntos mínimos que ustedes necesitan para aprobar cada uno de los cortes. La evaluación del producto va a ser de la siguiente manera. Va a valer 35 puntos en total y también va a haber una prueba de desempeño integradora. Solamente que como es integradora, pues van a, vamos a evaluar todos los temas del semestre. Esta prueba va a valer 15 puntos y su problemario va a valer 20 puntos. ¿Estamos claros? Como son, vale 35 puntos para que ustedes aprueben su producto final, deben de obtener 25 puntos. De 35, es decir, que se obtienen en el primer corte 21, en el segundo corte 25 y en el producto final otros 25, pues pasan con 71, es decir, de panzazo, pero pasan. Obviamente nadie quiere eso, queremos sacar un 100, así que hay que esforzarse. ¿Alguna pregunta es acá? Disculpe que corte el ritmo, maestro. La prueba de diagnóstico, solo para mi formato, ¿tiene algún valor real? Un punto de participación. Ok, muchas gracias. Sí. Este, a ver, realmente en clases regulares, en clases presenciales, yo llevo un sistema de participación. En donde a lo mejor al terminar de explicar un punto, pongo un ejercicio de participación y el que lo realice, pues tiene una participación. Como ya estamos regresando, retomando a clases regulares, ¿sí? Yo creo que eso también va a pasar acá. Va a haber puntos de participación. Van a ser como firmes. El que tenga más firmas al final del corte, va a tener 5.6, 3.6. ¿Sí? Y ahí para abajo. Si el que más tiene firmas son, tiene 10, bueno, pues el que tiene 8 va a tener un punto menos. El que tiene 6, pues otro punto menos, ya sea. Una regla de 3. ¿Sale? Así como lo dicen primero, ¿no? Ajá. Así es. Muy bien. Hasta aquí, claro, ¿cómo van a reprobar? Sí, maestro. De hecho, no es por interrumpirlo, maestro. Pero hay alguna especie de sanción grave en caso de que ocupe como este ADA de participación. Ocupe yo conocimiento que, pues, básicamente no tenía nada que ver con el tema, pero lo pude explicar con mis palabras. Y di un argumento válido y lógico. ¿Cómo lo va a hacer Arti? A ver. Sí. Aquí, la matemática es extensa y tiene infinitas soluciones, con infinitos métodos de solución. Pero al mismo tiempo, las matemáticas son exactas. ¿Sí? Todos debemos de llegar al mismo resultado. Siempre y cuando el procedimiento sea válido matemáticamente. Sí, sí, ustedes van por otro camino, matemático. Así es, vale. Sí. Pero, por ejemplo, como vamos a ver sucesiones y si yo les pongo, encuentren el término número 100 de la sucesión tal. Y que ustedes en su solución, en lugar de aplicar, no sé, la fórmula o el método que les voy a explicar, y lo que hacen es que escriben los 100 términos a mano. Entonces, ahí ya no estamos pensando matemáticamente. ¿Sí? Ok, es válido en cierto tiempo, pero las matemáticas sirven para hacernos la vida más fácil. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Sí, maestro. Y para eso de las sucesiones, ¿puedo aplicar las fórmulas de Gauss o tengo que ocupar obligatoriamente su procedimiento? Si tú ya manejas la fórmula de Gauss, ahí veremos. Ahí veremos. ¿Vale? Aplícalas y ya checamos. Si es correcto o no es correcto. Pero las soluciones es una única solución y a todos nos debe dar lo mismo siempre y cuando hagamos los métodos correctos. Ok, muchas gracias y me disculpo ya que, pues, por mi parte tengo que ser honesto. Y es que yo no soy matemático como tal. Nada, es que pues cuando yo estudio, pues, obviamente doy lo mejor de mí para entender de verdad lo que estoy haciendo. Y si no entiendo lo que estoy haciendo, por ejemplo, si no entiendo lo que es la propiedad de cambio de variables para convertirlo en una situación racional, entonces yo realmente no estoy aprendiendo matemáticas, solo estoy mecanizando. Y es lo que siempre trato de hacer. Y es por eso que mi formato, antes de decir algo, siempre, bueno, solo por lo menos en mi parte, siempre trato de justificar mis acciones. Y el porqué de ello. Claro, sí, sí, es importante que yo, 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 yo lo tengo claro eso. Como maestro no es enseñar, como dices tú, mecánicos. Es enseñar pensamiento matemático. ¿Vale? Y a ver, en Meet, ¿qué dijimos ayer? Uno de los puntos, de los muchos puntos que tomamos ayer. ¿Cuál fue? Sí, ayer, pues solo nos presentamos, maestro, y vimos, este, o nos dejó, o sea, los ejercicios de desempeño. Ah, en Classroom. Y cuando vimos Classroom, en cuanto a las clases virtuales, uno de los puntos, ¿qué era? Ah, estar en un lugar que, o sea, no tengamos que acostarnos ni nada, o sea, en un lugar fijo. Un lugar fijo, y usted estaba. Sí. Muy bien, seguimos entonces, chicos. A ver, a ver. Por mi parte, es que yo, por ejemplo, no puedo estar en la sala porque hay mucho ruido. No puedo estar tampoco en la cocina porque menos hay más ruido. El único lugar donde puedo estar es en mi cuarto. Es su cama. Es su cama. El único lugar. Sí, de verdad. Tengo tres hermanitos, tengo un loro, tengo cinco perras, tengo otros dos pajaritos. Imagínate cómo está abajo. Ok, ¿y no tienes una mesita en tu cuarto? No. Pero no hay bien sentadita. Sí, traten de estar fijos nada más. Ahorita, pues, estamos presentando, estamos presentando la materia, pero cuando, pues, si haya clases, bueno, de hecho, creo que ya no va a haber clases, pero cuando, mañana que tengamos clases, sí, traten de tener una mesa o algún lugar fijo donde puedan escribir. Ok. Te tomo un buen tateco de una mesita. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda? Comentario. Un reglamento en general para las sesiones, chicos. Van a ser cinco puntos nada más y creo que voy a repetir algunos de lo que ya hemos dicho. Estar de manera puntual y va a haber una tolerancia de 10 minutos a primera hora. Por ejemplo, a nosotros, a ustedes, no nos toca a primera hora. Siempre va a ser de 11 a 11.50. Entonces, yo quiero que todos estén aquí a las 11 en punto. A ver, permítame. A ver, permítame un momento porque tengo que buscar otros audífonos porque sin ellos no escucho porque tengo aquí ruido. Permítame. Ah, disculpa, Ángel. Creo que te están llamando. Perdón. Pasó alguien detrás de ti. Creo que te están llamando. ¿Edo Marcelino? ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? Venga, chavos, por favor, sin relajo. Bájenle el relajo, por favor. ¿Eh? ¿Qué pasó? Marcelino, Marcelino. Estoy sordo, no puedo ver. Que está sordo, que no ve, dice. Que está estallado de la cabeza, güey. También, también. No, güey, qué maricón en este caso, Ángel. ¿Qué está llamando, güey? Me ocupé de otra cosa, güey. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está grabado. Escuchamos en silencio, por favor. No sabía. Las esperaba, güey, como el directivo, güey. Pero no es que me hackearon, para que no me rastreen. No. No. ¿Qué estamos? A ver. Ok. Como decía. ¿Va? 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 ¿Ahora sí? ¿Me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, 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 sí. Sí, profe. Sí. A ver. ¿Pueden hablar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Todo bien. Hola, hola. Hola, hola. Sí, profe. Muy bien, entonces, ok, listo. Como les decía, este, va a haber una tolerancia de 5 minutos, chicos. Y aquí es importante porque yo y cada uno de sus maestros, cuando ustedes entran a la sesión, tengo que aceptarlos de manera manual. Y eso requiere un cierto tiempo, sobre todo para los grupos que son extensos. Así que traten de estar aquí a las 11 en punto, para que a las 11, 2, 11, 3, ya iniciemos la sesión. Después de las 11, 5, no voy a poder aceptar a ningún muchacho. También recuerden que cada uno de sus maestros, o como la dirección arregló los horarios, pues les están dando 10 minutos entre clase y clase para que se puedan desconectar de una y prepararse para la siguiente. Así que, pues, no quiero excusas. Punto número 2, portar el uniforme correcto según el reglamento de la escuela. Es decir, tener al menos su camisa. Sé que están en la comodidad de su casa, así que solamente les estoy pidiendo, obviamente, la camisa. Pueden estar en short, pueden estar en pantalón, pero que se vea su uniforme, chicos. No usar gorras, no usar lentes. ¿Puedo claro, Arturo? Sí, también. Sé que están en su casa, sé que están en su espacio, pero al final de cuentas estamos tomando clases. Así que, nada de eso. Ángel, ¿me está prestando atención? ¿No está jugando? No, 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 profe. No estoy, no estoy, no estoy, no estoy, no estoy prestando atención. Muy bien. Tercer, este, punto. No se permite el lenguaje obsceno, groserías ni malas palabras, y al mismo tiempo respetar al docente y a sus compañeros de clase. ¿Sí? Nada de malas palabras atinzonantes, chicos. Sé cómo se comunican ustedes, pero pues vamos a tratar de evitar eso. Sobre todo los de matemáticas, que son los más, los más. ¿Sí? Y, por último, cumplir con las tareas y trabajos en las fechas establecidas, no dejando lugar a entrega en otro tiempo o día. Pues, lo que les comentaba al principio, chicos, espero dos cosas de ustedes. Responsabilidad y madurez. Responsabilidad, sobre todo, con sus tareas. Y todas las tareas las van a estar subiendo a Classroom. Les comento que Classroom, como tal, no se cierra. Sí tiene un horario de entrega, pero no se cierra. Lo único que pasa es que si ustedes suben su tarea después del tiempo límite, a mí me aparece como un envío con retraso. ¿Sí? Entonces, no, no, espero no tener en mi correo mensajes de maestro. No lo puedo subir a tal hora después. Bueno, súbalo a tal hora después. Pero sepan que a mí me va a aparecer con envío, envío con retraso. ¿Sí? Y si no es una situación extraordinaria, pues van a tener puntos menos. Si es una situación extraordinaria, su tutor tiene que comunicarse, ya sea conmigo, ¿sí? O con la maestra Angélica para que nosotros conectamos la situación. ¿Sí? Y ya lo vemos. Pero en fuera, en cualquier otro contexto, tiene que cumplir con su trabajo. ¿Sí? Cumpla con su trabajo. Muy bien. Y ya. Esos son los cinco puntos más importantes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sobre cómo se va a llevar el curso? ¿No? Preguntas en cuanto a sus hadas, a las entregas. Profe. ¿Todo está claro? Sí. Solo una duda. Si en el caso de que llegáramos a regresar, ¿cambiaría en algo lo que está distribuido los puntos? ¿O se queda así? No. No, se queda así como tal. Lo que va a cambiar es, creo que los grupos. Sí. Van a cambiar los grupos, creo. Si llegamos a regresar, porque hay grupos de hasta 50 estudiantes. O sea, nos regresarían hasta los grupos con los que estábamos antes. Probablemente, sí. Verdes. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hay mensajes acá. Ok. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a la actividad de... Solo una duda, ¿no? Ok, es diverso. Discúlpeme. Sí, dime. Ya esa es mi última pregunta al respecto. Nosotros, como estudiantes, podemos hacer lo que yo hice, de que directamente le envío un borrador y veo si es correcto, porque el primer mensaje que le envié básicamente era para, pues, confirmar si estaba de acuerdo que usara esos tipos de medios. Ok. Ya, pues, obviamente, cuando ya nos quedamos sin tiempo y tiempo para trabajarlo, pues, obviamente ya, pues, solo enviaría el formato que ya vio. Sí. Pero sí puedo enviarle como que adelantos para saber si lo estoy haciendo bien. Sí. Ahorita les digo. A ver, igual, chicos, por ejemplo, si ahorita Edilberto no me dice que no, que me mandó un correo, no lo pude, no lo podría haber visto porque su correo llegó al correo no deseado. Y esto me pasó mucho, me pasó mucho el semestre pasado. Sí. Así que, de preferencia, que sea un mensaje por Classroom o por la plataforma. O, o si es importante, les voy a pedir. ¿Qué es el correo no deseado? Sí, es que muchos de sus correos me llegan al correo no deseado. Por ejemplo, Edilberto me mandó dos y los dos llegaron al correo no deseado. Entonces, no los pude ver. Entonces, sí les voy a pedir que haya una persona, consideren ustedes un jefe de grupo, que me pueda dar su número y él va a ser el intermediario entre ustedes y yo. Porque, pues, yo creo que ya tienen su grupo de WhatsApp, donde están todos. Si no creen, lo también es importante. Creen un grupo de WhatsApp, me pasan a mí un contacto para que sea el intermediario entre ustedes todos. Por ejemplo, si Edilberto o si Ángel o Alan Felipe tiene alguna duda, pues, que le diga a esa persona, oiga, maestro, tal persona le mandó un correo o tal persona le dejó un mensaje. Sí, para que yo pueda buscar ese correo. Cualquier persona. No sé, piensen ustedes y ya mañana me dicen. En cuanto a las tareas, Edilberto, puede ser que me mandes ese correo, ¿sí? Y como un borrador yo lo checo. O lo que vamos a hacer es que antes de hacer la ADA, o sea, yo explico mis temas, ¿no? Yo explico los temas que vamos a ver, los tres primeros temas. Esos tres primeros temas van a llevar un ADA. Cuando yo termine de explicar esos tres primeros temas, la siguiente sesión va a ser una sesión de Classroom, ¿sí? Donde no es necesario que nos conectemos, sino que ustedes deben de estar en su casa, en Classroom, dándole solución a la ADA. Yo voy a estar pendiente de Classroom. Cualquier duda que tengan, la pueden publicar en Classroom y yo la solución, en esa hora, ¿sí? Si no se solucionaron todas las dudas en esa hora de Classroom, bueno, pues mándenme un correo en horarios pertinentes. No sé, de 7 a 7 de la noche. ¿Vale? Para que pueda resolver dudas. Profe, una última duda. Pues yo le comenté, empezando la clase, lo de mi Drive, nada más para que esté pendiente de que se lo voy a enviar, nada más esta tarea por correo. Ok. Gracias. Maestro, con esto del Google Drive, yo no le envié por Google Drive, o sea, yo le envié por archivos así de mi teléfono y me dejó enviarlo en otras materias. Sí, Daniel, no sé a qué te refieres por Drive, pero sí utiliza Drive, pero solamente es un apartado, ¿no? O sea, le das el subtítico. O sea, hay varios apartados para elegir un archivo. Hay varios apartados para elegir los archivos. Por ejemplo, cuando yo le mandaba mis tareas a usted, profe, solamente buscaba el archivo de mi ordenador y se lo mandaba. Ok, sí, ahí va, Daniel, te lo comparto. Voy, 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 voy. Por ejemplo, acá. Creo que no me he conocido. ¿Lo ven? ¿Están viendo la pantalla de... Sí, 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 sí. Ok, es lo mismo. Por ejemplo, yo cuando, cuando comparto un mensaje, me da la opción de subir un archivo. Pero aquí, como dice Andrés, son cuatro opciones que tienes. Tienes Google Drive, ¿ok? Si lo tienes en Google Drive, lo puedes subir desde ahí. Pero si está directo desde tu ordenador o desde tu celular, es en archivo, Daniel. ¿Sí? En archivo. Y aquí. Aquí. Yo ya le doy en subir para que sea un archivo desde mi computadora. Ahí yo nada más arrastro. Arrastro o pongo Browse para que me dé la opción de buscarlo. Por ejemplo, acá. Acá arrastro nada más. Y ya me sale el archivo desde mi computador. ¿Sí? Sin necesidad de utilizar este Drive. No, es que, es que, vea, pero vamos a cómo me sale. ¿Le puedo compartir mi pantalla? Ah, chicos. Es que no lo checó. No, no, no. A ver. No vieron lo que hice, ¿verdad? Acá. Buenos días, chicos. ¿Qué es lo que doy? Es lo que doy la pantalla. No, no se ve. Ahí va, ahí va. Hay otras opciones. Buenos días, chicos. Acá en agregar, les salen las mismas opciones a ustedes. Hay cuatro opciones. Google Drive, un vínculo que puede ser, por ejemplo, en Dropbox. Si ustedes lo tienen en Dropbox, nada más le ponen el link acá y me va directo a Dropbox. O en archivo. De hecho, también puede ser de un Google Doc. También puede ser, si no está en Drive. Pero lo más pertinente, y creo que la mayoría va a ser, es que sea un archivo. ¿Sí? Aquí en archivo le sale este cuadro y le van a picar en subir, porque en recientes es Drive. En subir, les da la opción de arrastrar el archivo desde su computadora o, en su caso, buscarlo en su celular. O sea, nada más arrastran el archivo o lo buscan en Browse y ya. ¿No te sale eso, Daniel? Sí, sí, sí me sale. El problema es que cuando yo lo quiero arrastrar, el archivo, me sale como fallo. O sea, me sale, no se pudo subir a tu, no se pudo subir y ya se me quita, se me falla. Entonces, es lo que quiero tratar de arreglar. Porque cuando yo, cuando yo arrastro el archivo de mi computadora o de mi celular al Drive para subirlo, me sale como fallo. O sea, me dicen, no se pudo subir y ya. Bueno. Trata de subir desde tu celular. A lo mejor ahí se puede. Pero bueno. Lo voy a tratar de subir desde cualquier cosa, pues le envío un correo a ver qué onda. Lo voy a tratar de subir a ver qué onda. Gracias, Rubén. Bueno. Pues, bueno, ya no vamos a hacer la retroalimentación. Fueron puras dudas esta vez. Mándenme a donde les comenté acá, en trabajo de clase. Ya está el apartado. Nada más le dan acá clic y suben. Para que puedan subir el documento de su actividad diagnóstica. Yo la reviso y veo cómo están en los procedimientos. Ya el día de mañana vamos a comenzar con tema. ¿Qué pasó, Sergio? Nada más una duda. ¿Cómo dijo que se llamaba aplicación para escanear la...? Cam Scanner. Acá está. Ah, ok. Cam Scanner. Sí, es como un escáner. Realmente es como un escáner. Perfecto. Gracias, profe. Profe, pero digo que si se ve bien la imagen, pues con eso basta, ¿no? Con eso basta. Pero analicen, revisen la imagen antes de mandarla. Ok. Sí, gracias. No. Ok, ¿alguna otra duda? No hay más duda. Maestro, ¿era mi apellido, mi nombre y tercero H? Sí, acá también está, es Hada 5. En este caso vamos a poner Hada Diagnóstica o Actividad Diagnóstica, guión bajo, apellido, un hombre, guión bajo, su grado y grupo. Por ejemplo, actividad diagnóstica, guión bajo, albornoz Israel, guión bajo, tercero H. Gracias. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Ok, nos queda un minuto. Arturo. Arturo, ¿de dónde vienes? ¿De qué escuela vienes? De Rodrigo. No te escuchamos. Yo soy de Pachuca y de Ibaigo. Ok, aquí en Mérida. ¿Dónde? Aquí en Mérida. Aquí en Mérida. ¿En dónde estoy ahorita? No, que si la escuela de donde vienes es en Mérida. Si quiere yo le contesto. Él es de la República. Ah, no es nuevo. Es de nuevo Arturo. Sí, es de nuevo Arturo. No es muy miedo, pero es normal. El problema es de que creo que está en Pachuca, se fue de viaje y supongo que no se llevó su uniforme. Ah, ok. Lo que él dijo. Entonces no eres nuevo, no eres de nuevo ingreso. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguien más entró hoy por primera vez? ¿Oscar Padilla? No. Oscar, no. Yo más. ¿Ricaro? Sí. Ok, Ricardo. Tampoco eres de nuevo ingreso, ¿verdad? No. 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 Muy bien, chicos. Entonces, pues vamos a dejar hasta aquí la sesión. Suban su archivo. La actividad integradora, perdón, la actividad diagnóstica, antes de las tres. Y ya nos vemos mañana para empezar los temas. ¿Vale? Pueden desconectarse, prepárense para su siguiente clase. Adiós. Adiós. Adiós, profe. Adiós. Adiós. Adiós, maestro. Oye, Ángel, queda tu momento, por favor. Maestro, ¿se puede quedar un momento? ¿Tiene que hacer? Sí, claro. A ver si Ángel hace que un momentito. Es que tengo algo que decirle. Bueno, compartí básicamente. Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime, Ricardo. Como yo acabo de entrar a la clase por primera vez, porque tuve un problema, porque no me habían llegado todos los links de acceso a la clase, no sé, podría darme unas horitas más para que yo haga la... Sí, sí, no hay problema. Ahorita te subo el video de la primera sesión, para que cheques igual los parámetros que vimos. Hasta el final está la actividad diagnóstica y ahí lo puedes checar y ya la subes después. No importa, como les dije, no importa que diga antes de las tres, te da la oportunidad de subirlo de nuevo. ¿Dale? ¿A qué hora tengo para subirlo? 5, 5, 7, me parece. Gracias, maestro. Dale, de nada, Ricardo. Ok, básicamente voy a compartir un momentito mi pantalla, para ver un momentito, a ver. ¿Se da a compartir pantalla directamente a nuestro, para abrir una aplicación? Sí, sí. Básicamente lo que quiero compartir es esto, lo que usted ve aquí. Cuando yo siempre trabajo... No, a ver, no me sale. Ah, perdón. Este... A ver. Voy a alcanzar un momento esto y voy a directamente a transmitir la pestaña. A ver. Una ventana. Ahí está. El Paint. Ahí está. A ver si ahora lo ve. No, no sé. Ahí está. Ok. Yo cuando trabajo siempre... Bueno, básicamente como sabrá, me gustaría comentarlo con Ángel Daz, porque Ángel Daz, pues sí, es un auténtico matemático. Y pues obviamente mi duda es la siguiente. Como usted puede ver, aquí cuando estoy hablando del eje E, directamente antes yo había puesto esto. Y cuando nosotros... Eso eran tres. Cuando nosotros escuchamos esto, obviamente con sus respectivos paréntesis, pues nosotros podemos decir que... Dos preguntas. ¿Qué pasó aquí y por qué ahora X vale cero y por qué Y vale cuatro, no? Y pues básicamente esa era la confusión que tenía en el anterior formato. Nada más que en vez de una confusión, la forma en la que yo lo veo es que directamente este valor vale Y y este X y este X y vale Y. Y da lo mismo, porque directamente aquí, cuando no están aquí, cuando no se los pongo así directamente, directamente lo único que estoy diciendo es nada, porque directamente estoy diciendo que la intercepción en X son estos dos intervalos. Sin embargo, esos intervalos vienen de lugar. Yo voy a interrumpir un momento. Yo no había entendido bien a qué te referías cuando le estabas diciendo eso al maestro. Lo que pasa es que te estás equivocando de dos cosas. Una cosa es una coordenada y otra cosa es un intervalo. Ah, perdón, sí, una coordenada, una disculpa. Entonces, la coordenada siempre se va a posicionar la X primero y la Y después, a pesar de que la X sea más pequeño, por así decirlo, que el valor que tiene Y. Ahora, tú lo que estás pensando, lo estás pensando como si fuera un intervalo, o sea, que siempre vas a poner el número más pequeño primero y lo vas a interpretar como X y Y, en vez de, perdón, como Y y X, en vez de X y Y. No es lo mismo, por eso no está bien como lo está representando de 0,4. Y debería ser 4,0 porque X pertenece a 4 y Y a 0. Sí, ok, es correcto lo que dice Ángel. Las intersecciones, tú, esas intersecciones en X, pues son coordenadas, son puntos cartesianos, son puntos que están en el plano cartesiano, no son intervalos. Por lo tanto, por lo general, pues los puntos cartesianos, las coordenadas, empezamos con X y Y, ¿sí? Porque así lo que me estás mostrando ahorita, este es un plano cartesiano X y Y, al menos que tu plano cartesiano, tú lo pongas YX, que es válido, ¿sí? Ahí podemos jugar con nuestro plano y que sea un plano YX, es decir, un plano invertido, ¿ok? Entonces, la primera coordenada es Y, X, pero en general, y lo que hemos visto, es un plano XY, donde el eje horizontal es X y el eje vertical es Y. Y por lo tanto... Entonces, uno, técnicamente, si invierte X y Y, ¿no sería un plano correcto? Claro que podría especificarlo y hasta en vez de llamarlo XY, lo podría llamar Y, no, perdón, NM o algo así, pero al fin y al cabo no creo que sea lo correcto, ¿no? No, sí, sí es correcto y de hecho, o sea, sí se puede porque tú estás, matemáticamente no es incorrecto. De hecho, ese plano YX o invertir el XY es una transformación, se llaman transformaciones matemáticas. Lo pueden utilizar en, o bueno, yo lo utilicé en cálculo integral, lo van a ver más adelante, ¿sí? De hecho, maestro, a eso es lo que voy. De hecho, antes de nada, porque, por ejemplo, aquí, usted puede ver esto, ok, está bien, pero cuando usted ve esto de lo que pasa con lo que dice Ángela, directamente estoy confundiendo lo que es un intervalo con una coordenada. Y eso es importante porque lo que yo estaba, pues, procesando en mi cerebro es que cuando el punto Y vale cero, tengo que contemplar la coordenada siempre de X. Es de ahí por qué sale este intervalo de 4, cero, menos 3, cero. Y también es de lo que vale esto de aquí. Y es por eso que siempre intento poner aquí un argumento en donde la intersección, de este caso de un ángulo de X, pues, pertenece a todo esto, que es básicamente las coordenadas que me indican aquí. Ok, igual. Siempre que esto pertenezca a X. Igual, igual para precisión matemática. Esto que tú subes hasta acá, X, N, tal que 4, cero, ¿qué significa? Son coordenadas, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ese signo que tú estás utilizando no es correcto porque ese signo es para un poco de matemáticas más avanzadas. Tiene un significado en matemáticas, se ve en álgebra lineal. Entonces, tiene que ser paréntesis, ¿eh? Las coordenadas siempre van en paréntesis, sí. Así. Así es. Ok. Eso sería toda mi duda, maestro. Por lo demás, creo que ya todo quedó claro. Y muchas gracias, Ángel, por quedarte. Muy bien, chicos. Entonces, ¿tienen clases después? Hasta más tarde porque ahorita toca álgebra y pues no tenemos... Ok, no hay clases. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, si ya quedó claro todo, pues nos veríamos mañana. ¿Sale? Vale. Gracias, profe. Muy bien, cuídense. Buen día, profe. Buen día, igual. Profe, yo tengo una duda externa a todo lo de la escuela. Es que, o sea, yo quisiera estudiar ingeniería y mecatrónica, ¿no? Pero, pues, desde el último tiempo que he estado así, no sé, trabajando con una persona, pues, la verdad, es que escucho muchos casos y como que digo, no manches, ¿por qué voy a despertar 5 años? Y luego, pues, termino haciendo, no sé, algo de super o un pintor o no sé, o sea, escucho muchos casos y pues está feo. Y pues, la neta, no sé dónde, este, no sé ahorita qué ingeniería estudiar porque pues, o sea, siempre anduve decidido que sería esa. Pero, pues, ya menos vamos a elegir carrera, o sea, no sé qué. Mira, te voy a contar mi caso. Te voy a contar mi caso. Yo no me salí porque, por pensar en el futuro de la carrera, sino por pensar en mi futuro. Yo cuando estaba en PEPA, igual que ustedes, en tercer año, me entró muchas ganas de ser maestro, de ser maestro en matemáticas. Al ver a mis maestros de cálculo de algebra, pues, me dieron ganas de ser maestro. Uno lo piensa en ese, en ese entonces y piensa que la carrera de maestro, pues, no es fácil. Si, no es nada fácil y no es, no es, este, no hay gratitud, no me encuentro ahorita la palabra para los maestros, ¿sí? No, es difícil, pues. Entonces, yo dije, bueno, pues, voy a estudiar una ingeniería, todas las matemáticas se me dan fáciles a mí. Y ya si quiero ser maestro, pues, ya con mi carrera de ingeniería, pues, ya doy alguna clase por ahí, ¿no? Soy maestro, como el maestro Abadía, por ejemplo, que es ingeniero, tiene su trabajo y da clase de matemáticas igual. Sin embargo, ingeniería no solamente es matemáticas, sino que también es física, es mecánica, es electromecánica, electricidad, electrónica, programación, termodinámica, muchísimas otras materias en que a lo mejor son más difíciles. Y yo no digo que no haya sido capaz de estudiarlas, sino que no me interesaba, yo quiero ser maestro, ¿sí? Entonces, fue por eso que yo decidí, ¿sabes qué? Yo en segundo año no quiero estudiar eso, no me veo yo, yo no me veo como un ingeniero, ¿sí? Y, este, y decidí, pues, irme a enseñar esas matemáticas, que es lo que me gustaba, me gustaba. Yo desde ese entonces, igual investigando, es ingeniería mecatrónica, pues, es una materia, es una ingeniería del futuro, es programación, es tal. Yo creo que ingeniería mecatrónica acá, acá en Mérida, así como está la situación, sí es una carrera, pues, en la que creo que sí puedes encontrar trabajo, pues, pues, no fácil, porque toda situación es difícil, pero sí hay trabajo, porque acá en Mérida hay maquinaria, hay empresas, hay empresas que utilizan la automatización para generar sus productos, ya no están utilizando personas, etc. Pero como cualquier carrera, como cualquier ingeniería, sobre todo es difícil, sí, es difícil. O sea, que ingeniería en la mecatrónica le puede abrir mucho, ¿sí? Sí, sí puede, te puede abrir mucho, porque ven programación, ven parte mecánica, son tres cosas, es la mecánica, la programación, y la electrónica, ¿sí? Programación, electrónica y mecánica. Son tres rubros en que, obviamente, no los ves todos tan extensos, pero sí los estudias y sí te puedes ir por ahí. Es que sí, sí, es que yo, cada vez sí, peo. Que no encuentro trabajo. Ah, o sea, o tienen que salir de acá en Mérida, o estudió ingeniería mecatrónica, terminó pintando uñas, otro terminó trabajando en el súper, y pues, peo, o sea, yo digo, no manches. Sí, o sea, realmente hay casos, pero, pero hay que buscarle, hay que buscarle a todos, y tú tienes que abrir sus propias puertas, como en cualquier carrera, nada te va a caer del cielo. Pero, sobre todo, a los chicos que me preguntan, maestro, que no sé qué estudiar, es, tú piensa, párate en un momento a pensar, ¿sí? En tu sillón, y piensa, ¿qué te ves haciendo en 10 años? ¿Qué te ves haciendo en 20 años? Y, ¿con qué serías tú feliz? ¿Con qué carrera serías tú feliz? Bueno, no quiero estudiar nada, quiero ser el vendedor de tortas y cochinitas, ok, pero, pues, tienes que echarle ganas para que tú tengas seis cadenas de tortas y cochinitas en todo Mérida. Sí, es que, o sea, yo cuando fui a la expo de universidades, pues, sí me platicaron todas las materias que veían, ¿no? Y, pues, a mí sí me llamaba mucho la atención, porque, pues, a mí me gusta la física, la química, porque física no soy muy buena, ¿no? Pero, pues, sí me llama la atención, y, este, en álgebra, cálculo y así, ¿no? Pero, pues, sí me interesaba, pero, pues, a mí me escuchaba eso como que me puse tu dos o… Sí, es… o sea, y vas a ver casos, por ejemplo, médicos, donde, pues, no encuentro trabajo, pero también va a haber casos en donde hay médicos ya recién egresados que están ganando muchísimas, 50 mil pesos, ¿sí? tengo a mí un amigo que está estudiando medicina y está ganando eso pero también tengo otros que que no no tienen trabajo por ejemplo yo en mi carrera de maestro yo apenas saliendo de la universidad pero tengo otros compañeros que hasta el día de hoy pero porque el igual no saben buscar porque yo he visto y he visto ofertas de trabajo donde hay y buscan maestro y lo mismo con ingeniería y la verdad estudiar ingeniería en la wadi te abre bastantes puertos ok gracias igual si te gusta matemáticas físicas ingeniería no es la única carrera chico y ahora también hay en matemáticas otras generías actuaría es una buena carrera siempre es una buena carrera hay mucha bolsa de trabajo en este en este tiempo actuaría la facultad nos lleva nos manda correos de trabajo y los únicos trabajos que nos manda es de actuarios chécalo chécalo tienen un año y si sin juego bolsa tú igual juegas ok sí 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 no es un libro no es una obra pero pues no déme la penita me llamo Manucha ok por ahí sí soy Manucha sí ¿cuántas copas tienes? sí, solo sí 17.800 creo 17.000 ok sí yo estoy en 21 gracias profe dale 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 bye